Bienvenidos a Somos 1, el podcast de We Are Not Zombies en alianza con Somos Visibles, enfocado en visibilizar proyectos de impacto social gestionados por personas que como tú y como yo quieren transformar este mundo. Yo soy Juliana Arbeláez Jiménez Hany y en esta ocasión estaré platicando con Amanda Escalante, Amandititita, la fundadora de 19 Siempre, un proyecto chingón que ya nos van a contar en qué consiste. Amanda, ¿cómo estás? Hola, pues muchas gracias por el espacio y pues contenta de platicar un poco. 19 Siempre surge a partir del terremoto del 19 de septiembre del 2017, que fue un terremoto que sacudió Oaxaca y la Ciudad de México dejando damnificados y muertos y fue algo muy simbólico y especial para mí ser testigo de lo que es el apoyo ciudadano, porque como suelen ocurrir en los, ahora sí que en las catástrofes, que la gente es como por naturaleza salimos a la calle a ver qué podemos ayudar. A partir de este concepto yo me di cuenta que no estábamos solos, pero que no contábamos con el gobierno, solamente nos tenemos a nosotros y que somos suficiente, ¿no? Bueno, fue algo muy curativo para mí porque yo perdí a mi papá el 19 de septiembre de 1985 en un terremoto. Entonces, el 19 de septiembre del 2017 estoy en la Ciudad de México y me toca un poco entender como de varios ángulos mi herida, lo que es ser adulto y observar un acontecimiento así y entender que cuando uno pasa un evento traumático, ya sea una pérdida o una circunstancia de violencia, el problema no se soluciona arrojando dinero o reconstruyendo una casa, es un problema que dura pues mucho tiempo, quizás siempre y que algo que se le debe de añadir al altruismo es el monitoreo permanente de los casos. Entonces, fueron varias reflexiones que yo hice y así fue como que se me ocurrió que como yo había un poco tenido una relación muy cercana con esa situación del temblor, tenía mucha empatía por cómo se sentían las personas en ese momento. Pero la fundación únicamente se iba a tratar de apoyo hacia familiares en situación de vulnerabilidad tras los sismos para ofrecerles terapia o ofrecerles ayuda económica. Pero las circunstancias se empezó a mover de tal forma que se terminó volviendo un proyecto abierto a violencia de género, a violencia infantil, a todo aquel que tenga un problema de estar en una situación de fragilidad y que necesite el apoyo de otro ciudadano que lo pueda dar. 19 siempre es realmente un puente entre un ciudadano que puede dar y un ciudadano que necesita. Y yo soy la que estoy monitoreando a los dos, pero mi trabajo es quizá el más pesado, es encargarme porque generalmente el que ayuda, ayuda y se desaparece. Pero el que necesita ayuda sigue con la problemática y más en una situación, pienso, más interna, más psicológica y emocional a lo largo de la vida. Y eso es como para mí lo más importante del proyecto que es monitorear aquel que pide ayuda por un tiempo infinito, unos años, lo que necesite, siempre, ¿no? Entonces un poco ese es el concepto. El concepto es para mí darle la oportunidad a las personas de que ayuden porque muchas veces quieres ayudar pero no sabes a dónde o con quién y tener un espacio abierto para pedir ayuda. Y es un trabajo que apenas está, lleva en realidad un año, a partir de la pandemia, tomó mucha fuerza, sobre todo en el área de violencia intrafamiliar y violencia de género. Se fue por ahí. O sea, como que yo creo que esto es algo que, según la temporada, van a ir cambiando las necesidades, ¿no? A lo mejor en algún momento va a ser, se va a tratar de infancia y en otra época se va a tratar de, espero no, pero de alguna otra catástrofe natural. Entonces un poco, mi labor es aprovechar mi circunstancia mediática, mi cercanía a la prensa, mis conexiones entre amigos, para buscar a las personas que puedan ayudar. Y también, pues siento que inspiro cierta confianza, que a veces alguien le tiene más confianza a una persona que ha visto que a una institución. Es una, ¿sabes? A mí se me han acercado muchas chicas que no quieren ir a terapia o que no quieren buscar una red de refugios, que solo necesitan hablar con una persona que conocen. Es difícil, sobre todo como hay mucha, es muy complicado el tema de las denuncias en México. A veces te criminalizan por denunciar. Entonces, a veces es más fácil acercarte a una cara conocida y yo lo que hago es convencerlas para que encuentren a la persona indicada, ¿no? Ya sea asesoría legal o psicológica, porque obviamente eso no es mi tema, pero yo siempre estoy cuidando y viendo que esté funcionando, que estén tomando las terapias, que estén recibiendo el apoyo que yo me comprometí. Y pues, digo, al día de hoy hemos ayudado, la verdad, bastante. Para lo pequeño que es, se han hecho cambios muy importantes. Espectacular. Oye, Amandititita, Amanda, me llama mucho la atención porque con las otras personas que, digamos, hemos tenido la oportunidad de conversar en Somos Uno, todos, casi todos, y me incluyo, decimos que uno de los factores más relevantes para nuestro trabajo es la licencia social. O sea, eso que tú dices que es que la comunidad te reconoce, que la comunidad te respeta, que la comunidad confía en ti y eso te abre puertas. O sea, ese factor confianza es decisivo para poder trabajar y que crean en ti. O sea, que te vean que no eres más de lo mismo, ¿cierto? Y por más de lo mismo me refiero a factor gobierno, factor que siempre ha estado ahí. Y me llama la atención que también tú lo mencionas, porque todos lo han mencionado. Entonces, quería aquí hacer como un énfasis en eso para las personas que nos estén oyendo o que nos estén viendo, que esto es algo valiosísimo. Es construir un puente de confianza con la comunidad que tú quieres trabajar. Sobre todo porque la mayoría no le tenemos confianza al gobierno y en las instituciones. Es muy importante establecer y reforzar estos lazos con el de al lado, con el humano, con el amigo, con la persona que te está ofreciendo ayuda, pero que no pertenece a ninguna institución gubernamental, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, y antes de que nos sigas contando todo este proyecto tan interesante, tan chingón, como decían ustedes, para la gente que nos oye, que nos ve, porfa si nos cuentas para que mientras que vamos oyendo toda la historia y vamos conociendo más acerca de 19 siempre, las personas que nos están oyendo entren a las redes y empiecen a investigar más acerca del proyecto, ¿qué es? Seguí, si se quieren unir. ¿Cuáles son las redes sociales? Tengo solo ahorita Twitter, Instagram. Sí. El Instagram es 19 siempre, pero escrito. 19 siempre con letras y el Twitter es 19 número siempre. Ok. Entonces, en Instagram es en letras escrito y en Twitter el 19 con número y siempre, pues es siempre normal. Ajá, siempre con letras, sí. Ok, perfecto. Y, Amandita, cuéntame qué has estado haciendo por estos días. ¿Estás en la Ciudad de México o estás en Oaxaca o tú...? Estoy en Los Ángeles. Ah, ok. Sí, yo vivo acá en Los Ángeles. Pues bien, digo, trabajando en muchas cosas y pues tratando también de reforzar la ayuda, ¿no? Que en estos momentos es cuando más vulnerables estamos todos. Entonces, viendo de qué forma, pues se puede abrir, también aportar algo a una problemática pues tan extensa, ¿no? Que es todo lo que ha surgido a partir del COVID. Total. Bueno, y cuéntame un poquito. Bueno, ya me contaste como las inquietudes, me parece también, me llama mucho la atención esta conexión que existe entre 19 siempre en 1985, 19 siempre lo que sucedió después, hace unos pocos años. Y cuando tú decides, bueno, yo quiero iniciar esto, ¿cuál es la misión principal que tú decías? Quiero ser un puente, pero ¿cuál fue la inquietud principal que tuviste? Yo soy un puente que tiene capacidad para solucionar eso. Yo creo que el desamparo, la soledad, es un sentimiento que nos puede quebrar más que lo que estemos viviendo. Ese sentimiento de estar solos. Y el principal propósito de este proyecto es acompañar, es ser, es que las personas no se sientan solas. Porque la soledad es una consejera muy extraña que te fisura la mente de pronto, ¿sabes? Entonces, me di cuenta lo importante que era extender en un nivel emocional, que alguien te esté, que tú sepas que tienes un lugar o una persona o varias personas preocupadas por tu bienestar emocional, por tu bienestar físico, ¿no? Esto yo creo que va, no es tan material, porque al final hay muchas asociaciones que están como buscando dinero y quieren hacer albergues o refugios o conseguir despensas. Sin embargo, mi foco es empezar a hacer una reparación más psicológica y más espiritual y más también emocional. Porque yo creo que el principal problema de solucionar los problemas solo materiales es que si tú sufres un trauma, por ejemplo, un trauma de violencia intrafamiliar, ¿no? Estás en una relación abusiva, de pronto tu pareja te empieza a golpear. Sales y tienes a dónde ir, pero si tú no haces esa reparación de daño, la herida va a seguir y te va a perseguir hasta que si no la terminas de entender, puedes caer en muchísimos patrones destructivos, autodestructivos o en una siguiente relación igual. O puedes perdonar a tu abusador porque no tuviste con quién hablarlo, aclararlo, sentir, procesarlo. Entonces, es una ayuda que siento que muchas veces es como, hay mucha pobreza, hay que darles de comer. Sí, pero también alrededor de la pobreza, si la salud mental, por ejemplo, y la salud emocional no está teniendo un reparo, va a llegar a consecuencias sociales muy graves. Y uno de los principales puntos es el arte. O sea, yo creo que el arte tiene la capacidad de curar y tiene la capacidad de transformar vidas humanas. Y que a partir de la escritura, la actuación, la música, la pintura, hay pequeñas catarsis y los seres humanos podemos, pues, hacer de nuestras heridas una construcción más sólida, ¿no? Para nosotros mismos y después hasta poder ayudar a los demás. Algo que es muy interesante de los casos que he seguido es que algunas de las, por ejemplo, de las chicas que me han escrito que sufrieron abuso sexual de niñas, ahora de adultas, quieren ayudar. Quieren, quieren hablar sobre ese tema. Quieren, me dicen, ¿cómo ves? Estoy siendo testiga de esto, ¿qué hago? Y ves esas ganas que tienen de ayudar porque al ayudar a lo que ellas ven, se están ayudando a sí mismas. Pero ese es un síntoma de que ya se están curando. Cuando tú quieres hablar de tu caso como compartir una experiencia, ya no estás en este plan víctima donde te sientes solo y no puedes hacer nada, no te puedes mover, ¿no? Entonces, es muy interesante porque al final, si volvemos al tema del puente, la verdad es que nunca sabemos de qué lado nos va a tocar estar. Ahorita yo puedo compartir, pero el día de mañana yo puedo estar del lado que necesite ayuda. Los roles van a cambiar todo el tiempo. Entonces, es muy interesante empoderar, se podría decir, a las personas para que a partir de lo que les sucedió, porque aquí esto sí es un territorio donde pasó algo, puedan volverse tan fuertes como para sostener a una persona que esté en su circunstancia. Acá en Estados Unidos hace tiempo, no me acuerdo del término, lo tengo que averiguar, del término clínico, pero hay ya una nueva línea de la terapia donde las personas que, por ejemplo, estuvieron en situación de calle, pueden hablar, son las únicas que pueden hablar con personas que están en situación de calle, ¿no? Eso es un conocimiento, ahora sí que el conocimiento que te da la vida, a veces no te lo da a ninguna escuela. Y yo le tendría más confianza de platicar a una persona que me dijera que vivió lo mismo que yo, que a un psicólogo. Entonces, ¿sabes? Es como volver a hacer un, como engranar todo de una manera natural. Y, por supuesto, con un profundo respeto a los doctores, a los psicólogos, o sea, yo cada que me llegan casos siempre lo trato de remitir a donde va, a las instancias que les corresponden, porque yo no soy terapeuta, pero sí me he dado cuenta que muchos, muchas, no quieren, no quieren recibir terapia, o sea, solo están buscando ayuda, hablar con alguien, ¿no? Me encanta eso que dices de, pues, muchas veces la realidad da más herramientas para solucionar, obviamente sin descuidar y sin quererle quitar protagonismo a quien ha estudiado para solucionar los problemas de la mente, los problemas de la sanación, porque para eso se requiere estudiar, es lo primero que uno debe hacer, lo que tú dices, entonces, hay profesionales que estudian eso, es como si yo le diera mi estudio de impuestos a un médico, ¿no? Para eso alguien estudió. No, por eso creo que es muy importante trabajar en conjunto, ser quien te lleva al psicólogo. Y ser el puente. Pero a veces, ajá, ser el puente, porque muchas veces la gente no quiere buscar ayuda, necesita que te digas, yo te acompaño a buscar esa ayuda, y yo tener a esa persona que dice, yo quiero ayudar. Y entonces, esa es esa conexión, porque refugios hay muchos, ayuda hay mucha, pero falta esta, pues, no sé, podría decirse esta mano amorosa, ¿no? Que te acompañe. Hermoso. Amanda, y pues, alguien que te ve como yo, ¿cierto? Otra persona que tiene contacto con los medios, que tiene fama, digámoslo así, o cualquiera que nos esté oyendo o viendo, dirá, no, pues es que para ella debe ser súper fácil. Para ella es muy fácil irse o empezar 19 siempre, porque ella es famosa, porque tiene recursos, porque quisiera que nos contaras un poco de la parte difícil, ¿cierto? ¿Qué ha sido para ti lo más difícil, digamos, de 19 siempre, o a qué retos te has enfrentado en el día a día, que todos los vivimos, y que hay momentos en que uno dice, ¿qué estoy haciendo? Porque también eso es importante contarlo, que cosas pasan que a veces se nos salen de las manos también. Yo creo que la parte difícil es que yo no tengo dinero para pagar sueldos, entonces, al no tener dinero para pagar sueldos, no le puedo exigir a la gente que se comprometa, que monitoree. Yo me he dado cuenta, a lo largo del año, que a la que más le importa es a mí, que no puedo exigirle a nadie, hasta que yo no pague sueldos, yo no le puedo decir a alguien, oye, atiende, oye, sube, oye, hace entrevistas, me dicen que sí, pero luego empiezan a soltar. Y de pronto soy yo la que tengo que responder muchos mensajes de situaciones bastante graves, y la que tengo que acordarme que tengo que subir cosas a las redes, y no he podido hacer la página de internet, que ha habido cuatro personas que me la han ofrecido hacer gratis, y todas a la mera hora la dejan. Me doy cuenta que sin dinero es complicado. Ni siquiera tengo tiempo para ponerme a buscar dinero, porque paralelamente que estoy haciendo esto, estoy haciendo mi vida y estoy trabajando, y la parte difícil es que sí me he sentido sola en el proyecto, o sea, no, al día de hoy sé que cuento con ayuda, pero no tengo dos personas con quien ni siquiera sentarme a decir ideas. O sea, todo el mundo me dice que sí, pero todo el mundo se empieza a ir. Esa es la parte difícil que yo digo, bueno, en algún punto me voy a tener que poner a buscar dinero y pagar. En el momento que yo pague ya puedo pedir cosas puntuales. Y eso de pronto ha sido un poco decepcionante, pero entiendo, porque al final es mi proyecto. Tal vez nadie lo va a entender como yo, y tal vez, pues, por eso me toca hacerlo, y no importa, pero quizá también por eso no lo estoy difundiendo tanto, porque si me llegan a llegar 15 situaciones, 15 de anuncias, como ya me ha pasado, me desbordo yo sola, y todo lo hago sola. Entonces, a veces por eso no estoy como, no me he puesto a hacer prensa, o no le he dado, ¿sabes? No he tratado de ampliarlo mucho, porque también digo, a mí así solo, con el Instagram y con el Twitter, yo atiendo varios casos, y se han hecho varias cosas muy puntuales, como una chica que no tenía internet, no tenía refri, la acababan de operar del apéndice, no tenía que comer, y me movilicé, y le conseguimos refri, y wifi, y ahora da clases por wifi. O sea, hemos reparado, y yo lo hago sola, porque he necesitado ayuda, y la ayuda ha estado, pero la parte de la coordinación, sí la hago sola, y es muy cansado de repente, de repente se me olvida, y no entro a la página en dos días, y ya tengo mensajes, y cuando veo mensajes que no leí, siento que me quiero morir, porque a veces son mensajes muy graves, es gente que necesita un refugio en este momento, es gente que acaba de tener una recaída emocional, y también la verdad es que, es que tengo que endurecerme bastante, al leer circunstancias para las que yo, al no ser psicóloga, no estoy preparada, tal vez, pero yo creo que eso con el tiempo, que yo me estructure, y también ahorita la pandemia es bien difícil, pero yo siento que con el tiempo, yo voy a poder encontrar a esas personas, y si no, voy a llegar a poder pagar un par de sueldos simbólicos, y encontrar esa ayuda administrativa, que es una pesadilla, ¿no? La ayuda llega, el camino llega, cuando uno se dispone con determinación, todo se empieza a poner, para que se cumpla ese propósito, y ahorita que hablas de la pandemia, cuéntame un poquito, cómo ha afectado la operación, digamos, y todo lo de 19 siempre, esta situación, a todos nos. Pues a mí me atoró horrible, porque cuando estuve buscando, yo lo que quería hacer, era dar clases de escritura, de teatro, y de canto, a niños en situación de calle, como para empezar, una cadena, que era, este, a partir, lo que te contaba, a partir del arte, hacer como catarsis emocionales, y ya tenía, ya había encontrado, a muchas compañeras, y compañeros, que me dijeron, yo doy clase de esto, yo doy clase, encontré por fin, a una asociación, que ya estaban, trabajando con niños, y con adolescentes, en situación de calle, y justo cuando hicimos la conexión, justo cuando los fui a ver, justo cuando los conocí, fuimos a varios metros, a el Estado de México, a Tepito, a varios, al otro día cayó la pandemia, entonces, o sea, como que, ya el contacto físico, ya no se hizo, que era, así empezó todo, de hecho, eso era lo que íbamos a hacer, íbamos a dar talleres, y entonces, cayó la pandemia, y fue horrible para mí, porque fue como que los conocí, y me di cuenta que no los iba a volver a ver, y que no los iba a poder ayudar, y era como, yo decía, ¿para qué los conocí? Porque me enamoré, porque eran muchos niñitos, por ejemplo, que sus papás trabajan de vendedores ambulantes, y los niños están solos, ahí en la calle, corriendo un peligro gravísimo, entonces, de alguna forma, me di cuenta del problema, y me di cuenta de que iba a ser todavía peor para ellos, ahora con la pandemia, o sea, si su situación, la situación que yo vi era grave, la pandemia iba a volver, el triple de grave, y yo, ya no iba a poderme acercar, porque no se podía, porque esos focos, digo, esos puntos de encuentro, desaparecieron, y entonces pensé que ya no iba a hacer nada, y se abrió otra puerta, que es la puerta de la ayuda psicológica, y todo lo que es medio, por digitalmente, hacia la violencia de género, o sea, como que se cerró la puerta de lo que yo quería hacer con los niños, y me empezaron, empezó a ver, bueno, empezó a surgir toda esta oleada de violencia intrafamiliar en toda la casa, y entonces se disparó, entonces abrí como los enlaces hacia, necesitas ayuda, te coordino con, con refugios, con psicólogos, y con asesoría legal, y ahorita pues se ha tratado básicamente de eso, pero la idea no era esa, la idea era de niños, y anteriormente eran de, de, de este, de, ¿cómo se llama? damnificados del terremoto, entonces, ahí me di cuenta que yo tenía que dejar de cerrarme, a tratar de pensar que el proyecto se iba a tratar de, ayudar a este tipo de personas, que eso no existe, que va a haber momentos que se va a tratar de eso, y otros de otros, y que hay que respetar, y que hay que ayudar, no importa, y lo que es increíble es que para todos los casos, de, 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 ¿cómo te diré? de fragilidad, de vulnerabilidad, hay el, el lado opuesto, que es el lado de alguien que te puede ayudar, entonces, ya sea, ya sea catástrofe natural, ya sea violencia intrafamiliar, o, pues, los niños, que los niños es un tema, en el que me quiero mucho, mucho involucrar, personalmente, yo quiero verlos crecer, quiero, conocernos, conocer a sus mamás, que, que ellos empiecen a, a tener esta, esta comunicación con, conmigo, y con, 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 con varias compañeras artistas que, que, que están también en la fundación, pero, pues, eso ahorita no va a poder ser ni este año, y no sé a partir de cuándo, ahorita nos toca, pues, hacer digitalmente lo posible para más o menos guiar a una mujer que esté pasando por una situación de violencia, Sí, entiendo, pero mira que ahí me das pie para hacer referencia a lo que queremos en Somos Uno. Tú eres una persona que decidió poner sus dones, sus talentos, sus posibilidades, sus privilegios, su abundancia, al servicio de causas sociales. La causa ha ido cambiando porque tú misma lo dijiste, primero damnificados, luego niños, ahora violencia de género, pero es que el hecho es que eres tú la que estás haciendo la transformación, o sea, un ser humano que se inspiró y quiere hacer acciones de cambio donde sus talentos, dones, privilegios sean útiles, ¿cierto? No cegarse, porque obviamente todos al principio tenemos unos objetivos definidos, pero la vida te va llevando por donde tus dones son necesarios. Muchas veces el camino no lo conocemos, pero si uno se abre y se dispone, el camino también se abre y se dispone para ti y llega a donde vas a servir mejor. Hoy es en violencia de género y se ha disparado, ¿no? Sí, y al final el dolor, el dolor es el dolor y la urgencia es la urgencia, no importa la forma. Creo que también es quizá más flexible para mí pensar que esto ya se trata de lo que vaya emergiendo, que aferrarme a una idea, ¿no? De, yo voy a ayudar a los niños, o yo voy a ayudar a los niños específicamente de damnificados. Pues, mientras esté la apertura de personas que quieran involucrarse, la ayuda va para el que la necesite, ¿no? Así es. Bueno, y mientras que todo el mundo va viendo en redes, se empieza a conectar con el proyecto que ya hace parte de 19 siempre, cuéntanos cómo pueden apoyar, o sea, cómo pueden sumarse a la causa, cómo, por los dos lados del puente, ¿no? Tanto el que necesita, como el que tiene, cómo ayudar, cómo se pueden involucrar. Hace tiempo, ahorita no la he vuelto a abrir, pero lo que abro es, tengo un correo electrónico, que es aluminioplateado, arroba gmail, este, ahí tú me puedes escribir, ¿sabes qué? Yo soy psicóloga, te puedo ofrecer mi servicio, yo soy abogado, yo, es que ahorita está cerrado por la pandemia, solo lo tengo cerrado a psicología y asesoría jurídica. Pero cuando no, en etapas sin pandemia, pues la verdad, por ejemplo, me ayuda mucho todo el que pueda dar un taller, un taller de pintura, un taller de rap, un taller de, y también la ayuda de oficina, ¿no? Pero ahorita por esta circunstancia que estamos viviendo, la ayuda que más necesito es alguien que me diga, yo puedo dar terapia, o yo puedo dar, este, asesoría, o tengo, pues, este, un refugio, ¿no? Que también, también es muy importante. Yo ya, ahorita tengo un calendario bastante bueno de red de refugios en todas las partes de la Ciudad de México, en cada estado, qué refugios hay. Entonces, si tú tienes un servicio, me puedes escribir a mis páginas, déme tanto Twitter como Instagram, 19 siempre, o el correo electrónico. Y, por supuesto, si tienes una necesidad, también. Los enlaces están abiertos. Este, y, pues, digo, en medida de lo posible, la ayuda, la ayuda es real. A veces son circunstancias muy complejas, ¿no? O sea, por ejemplo, he recibido llamadas de personas, de una chica de Estados Unidos queriendo ayudar a una persona, a su mamá que está en Chihuahua, y entonces, a veces, porque son muy caóticas las circunstancias, no se pueden hacer nada. Pero siempre, la verdad es que me he ido haciendo de bastantes conexiones también, ni modo, me he tenido que hacer amiga de gente del gobierno y todo, para tener a la mano agendas. Y un poco, pues, abusar de, pues, de las conexiones que me ha dado la música, para decir, oigan, hola, este, tú sabes, necesito ahorita, en Michoacán, tengo un caso de una mujer encerrada. Entonces, te mandan a la policía porque saben que eres una figura pública. Entonces, te da, ajá, digo, y la verdad, sirva de algo, al menos, ¿no? Entonces, este, pues, pues más o menos es como funciona, ¿no? Tanto si necesitas algún tipo de ayuda, como si puedes ofrecer, este, lamentablemente, ahorita toda el área de talleres, pues, hasta que se termine esta situación, se va a poder, se va a poder retomar, que, pues, era la parte que más me divertía, y ya, ya estábamos bien contentos, yo hasta estaba escribiendo los cuentos que iba a leer y todo, y me ya me había visto. Pero llegará el tiempo también, llegará, llegará el momento, y de pronto vas a haber aprendido otras cosas que antes no habías aprendido, y que te van a servir, en fin, tanta, tanta, tanto que se presenta, que son, de pronto uno en el momento lo ve como ese gran reto, pero en retrospectiva, uno luego mira y dice, si esto no hubiera pasado, yo tal vez no hubiera, no me hubiera metido por acá, ¿no? Y ahorita... Sí, todo tiene un ritmo perfecto a lo largo de la vida, no puede ser en otro momento, más que en el que es, ¿no? Como bien dices, uno también va aprendiendo para enseñar, ¿no? Entonces, confío en eso, lamentablemente, pues ahorita me gustaría acercarme más, y no puedo, ¿no? Porque además, esto es un proyecto muy, muy... Hace poquito ayudamos a una chica aquí en Los Ángeles, y me encantó poderle decir, oye, si necesitas un Uber, te lo mando, porque como que a mí una de las cosas que más frustración me da es no estar en las ciudades donde está el problema, porque como que a veces siento que me gustaría ayudar, entrar, hablar, decir vamos, ¿no? Entonces, hace poco llevamos a una chica aquí en LA y me encantó estar en la misma ciudad, ¿no? Como que, entonces, el hecho de la... Sí, el hecho de la pandemia, que no puedo estar en la ciudad, pues siento que me ha limitado un poco crecer el proyecto, pero pues ya irá tomando forma, ¿no? Ya irá tomando forma, y a veces... Cuando tú dices, no, hay momentos tan caóticos que no podemos hacer nada, muchas veces la gente, lo único que necesitas es a alguien que lo escuche, ¿no? Alguien que le dé importancia, ni siquiera que le solucione la vida, sino alguien que le preste atención. Hablo con muchas chicas muy jóvenes. A veces tienen 14, 13 años, 15 años, sufrieron abuso por parte de alguno de sus familiares, y la mamá no sabe, no quieren contarlo a la escuela. Prefieren contárselo a una cantante, y no quieren que nadie sepa. Y entonces, es padre, porque entonces yo me pongo a platicar más como amiga, no puedo dormir, les digo, mira, entonces, ¿por qué no oyes el audiolibro del principito? Y les pongo el audiolibro, y luego me cuentan cosas rarísimas, de que están jugando juegos de terror, y yo me doy cuenta un poco como el mecanismo de alguien que está sufriendo mucho, y que es sobre todo tan joven, que no tiene ayuda, empieza su mente a irse por otros lados y trata todo el tiempo. Y ahí mi trabajo es, cada semana busco todas las cuentas, y les pregunto a todas las chicas, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la terapia? Seguimiento. Seguimiento. Porque el problema aquí de la mayoría de las fundaciones, y de la mayoría de la ayuda, es que no hay seguimiento. Y muchas, o sea, los que me dejan de contestar, son los que ayudan, pero el que necesitaba la ayuda nunca dejan de contestar. Entonces es muy importante, porque entonces yo, ¡ay, ¿qué pasó con tu terapia? No, ya no la pude tomar, porque también luego ellos se hacen líos, y ya no quieren tomar la terapia, ¿no? Ah, bueno, entonces te consigo otra. Ah, bueno, pero ¿y cómo estás? Y ya nos platico, y luego yo, no, pero sí necesitas la terapia, ¿no? Vamos a conseguir esta terapia. Entonces, pues sí, esa es la parte que me da a mí más tranquilidad, que a lo mejor es medio caótico todo por la circunstancia, pero he podido monitorear a algunas de las chicas, y algunas otras también las sigo, las veo en sus historias, y ahí me voy dando cuenta que regresaron con el novio, ¿no? Reincidencias, o que avanzaron. Entonces, este, es, es, es algo bonito, la verdad. Es bonito involucrarse en la vida de las personas. No nada más decir, quiero ayudarte, porque me va a ser mejor persona, sino dar, lo más difícil que creo que se puede dar, es el tiempo. El tiempo. O sea, es más fácil dar dinero que dar tiempo, la verdad. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y en últimas, el tiempo es dinero, ¿no? Es tu activo más importante. Es el único que tienes. Cuando tú das tiempo, te estás dando todo. Sí, y esta es una cosa importante que creo que me gustaría hablar sobre el altruismo. Mucha gente cree que porque no tiene dinero, no puede dar, no puede ayudar. Y creo que algo que se debe de, de, de empezar a difundir es que, es que el solo escuchar a una persona, el, el extender la mano, el, el, el acercarte, es dar mucho más. El decir, yo te iba a conseguir ese dinero. O sea, no necesita la gente necesariamente decir, no, es que yo no puedo hacer nada, porque ahorita no, no hay chamba, no hay lana. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y en, y en ese sentido ha sido muy padre la solidaridad de, de los voluntarios de 19 siempre, porque me han hecho cosas digitales, me han hecho, este, ¿cómo se llama? Tipografías y cosas para redes, y que es su tiempo, que es su trabajo, ¿no? Y nunca les he pedido dinero, y a veces sí he tenido que conseguir dinero, pues, para el, para ciertos casos, ¿no? O sea, despensas y cosas, pero luego también tengo amigas con dinero, y les hablo, y les digo directamente, oye, tengo este caso, me ayudarías, yo le compro una despensa. Y así, más, más como, más silencioso, ¿no? Que, que, que estar como, hola, estamos ayudando, estamos repartiendo la mente. Ajá, hay mucha ayuda que hemos dado, bueno, que he dado, y que no, no, no sale, no sale, porque también no tiene sentido, ¿no? Tampoco, y también porque tampoco yo tengo la capacidad de ayudar demasiado, entonces tampoco quiero que parezca que, que me puedes pedir despensas, porque la verdad es que yo no tengo dinero, ¿no? Entonces, como que selecciono, y pasa de todo, también ha habido como intentos de estafa, intentos de, de gente que te, que te inventa historias para sacarte dinero, y, y pues así es, es todo un tema, ¿no? De todo se ve, y a pesar de todas estas cosas, lo tan bueno y lo no tan bueno, ¿qué es lo que a ti te motiva cada mañana, digamos, a seguir con 1900? ¿Qué es lo que tú crees que en el fondo de tu corazón te motiva a seguir? Es como que, la verdad, para mí, no hay nada más bonito, no hay nada que yo me sienta más contenta en la vida, ni estando en un escenario, ni siendo muy reconocida, que cuando alguien me dice, me ayudaste mucho, gracias. Esas palabras, o sea, yo cuando leo eso, luego me pongo a llorar, y se me hace algo tan curativo, cuando alguien me dice, gracias, me ayudaste, digo, ya hice algo bueno de mi vida, que es un desastre, porque la verdad, este, yo he tenido muchas cosas que aprender de mí, de mi forma de relacionarme, pero, yo lo hago todo para sentir que estoy ayudando, el hecho de estar ayudando a mí, me da más satisfacción, que, no sé, que comprar unos lentes, o yo qué sé, ¿sabes? Porque afortunadamente también ya me ha tocado vivir muchos ángulos de la vida, y no me sentía tan contenta como cuando logro ayudar, y también me siento muy impotente cuando no logro ayudar, ¿no? Pero sí hemos ayudado, sí he recibido esas dos palabras, de me ayudaste, la encontré, gracias, y yo digo, uff ya, algo bueno pasó, de todo, de todo este caos, ¿no? De haber conocido a tanta gente, de haber, de alguna forma, de haber hecho esta personalidad mía tan extrovertida, que puedo pedir ayuda para los demás, ¿no? Entonces, pues te podría decir que lo hago por esas dos palabras, y no porque me sienta yo que soy Santa Teresa, sino porque, pues a mí, yo también me ha tocado decir gracias muchas veces, y me ha tocado, y estoy aquí porque, pues a mí me ha ayudado mucha gente, esa es la verdad, ¿no? Claro, uno no llega solo a ningún lado, y solo no. Bueno, Amandititita, entonces, pues ya va llegando la hora de despedirnos, a mí me ha encantado hablar contigo, has usado palabras con las que me identifico mucho, particularmente cada que mencionas la palabra puente, me conecto, porque yo también siento que soy un puente, un puente entre la abundancia y la escasez, lo podríamos decir, un puente entre el conocimiento técnico y el conocimiento rural, un puente entre los contactos y los privilegios, que por las posiciones que tenemos, tú desde, pues el nivel artístico, yo por familia y estudio he tenido, entonces entre esos privilegios y esos que no los han tenido, o que por cuestiones de la vida nacieron en otras circunstancias que los sitúan a kilómetros luz, de donde nosotros, años luz, a kilómetros de distancia de donde nosotros hemos nacido, ni siquiera es que hemos llegado a que nosotros nacimos en unas condiciones más favorables, de nosotros por azar, por el destino, por la vida, por Dios, y me encanta, me encanta hablar contigo, me ha encantado como que nos cuentes todo lo de 19 siempre, espero que, pues que cuando la pandemia termine, vuelvas a lo que querías antes, pero que entiendas que ahora también has hecho algo increíble por personas que tal vez no hubieran tenido esa ayuda si tú no hubieras estado, me parece maravilloso, y quisiera que nos recordaras de nuevo tus redes, por favor, antes de terminar, y pues si les quieres decir algo a las personas que te están oyendo. Bueno, pues las redes son en Instagram, 19 siempre escrito, en Twitter, 19 en número y siempre escrito, 19 en número, siempre en letras, y este, el correo electrónico, por si necesitas ofrecer, digo, por si necesitas algo, o quieres ofrecer voluntariado, es aluminioplateado arroba gmail, y pues lo único que, que digo es que el único requisito para ser voluntario, es constancia, digo, la verdad es que al final ya no es un requisito, pero sí me gusta enfatizar en que, la constancia es muy importante, porque, porque tenemos un compromiso muy grande con la persona que, que está del otro lado del puente, y, y tenemos que cuidarlo, entonces, si es el único requerimiento, y por supuesto del otro lado, el que necesite, eh, ayuda, estamos para servirle 24 horas, 365 días del año. 365 días del año. Bueno, muchas gracias, llegó el momento de despedirnos, a todos gracias por habernos, eh, escuchado hoy en este episodio hablando con Amanda Escalante, sobre 19 siempre, esto ha sido todo por hoy, yo soy Juliana Ardelaez Jiménez Hany, y los invito a seguir escuchando, los próximos episodios de Somos Uno, que somos uno ante el mundo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!